Música Dolor, esclerosis múltiple, glaucoma, cáncer, trastornos neurológicos y epilepsia Son algunas de las enfermedades en las que jugará el papel de la cannabis Con la venida de la presidencia, en los últimos años el uso medicinal de la marihuana se ha vuelto un tema controvertido, que ha generado modificaciones en los entornos legales de muchos países de occidente Justificar su legalización, como lo ha propuesto este pleno, para el uso exclusivo del tratamiento médico Será determinado en pacientes Esto es un logro y un avance que la ciencia médica celebra Sabemos que este tema es polémico Sin embargo, es por eso que buscamos que las leyes mexicanas generen las condiciones de un marco legal satisfactorio Para la utilización responsable de estos medicamentos derivados de la marihuana Y es allí en donde nuestro trabajo apenas comienza Pues el uso medicinal es muy distinto al uso recreativo Y hoy los legisladores hemos puesto en énfasis Que en lugar es necesario abrir las posibilidades para la utilización de derivados De la marihuana con fines médicos y terapéuticos Estamos a punto de plasmar en las leyes mexicanas Este gran logro para la ciencia médica y la medicina nacional La niña Graciela Elizalde y su familia Fueron un ejemplo claro de esta lucha Que las miles de familias mexicanas están llevando a cabo Para la legalización de los derivados de la marihuana Con fines medicinales Graciela, quien padece el síndrome de Nostrao Sufría enumeradas convulsiones diarias En sus escasos ocho años Su familia buscó todas las vías posibles A darle la mejor calidad de vida a Grace Y con amparo de la Suprema Corte de Justicia Lo lograron Sentando un precedente histórico para la medicina nacional E impulsando un gran debate sobre el tema que hoy Puede llegar a ser el primer amance legal en esta materia Compañeros diputados Es importante recalcar la importancia que tienen las leyes Para un paso como el que aquí se presenta Y que se ejercen con responsabilidad Por el bien de la nación y de los propios ciudadanos Desde esta tribuna Exhortamos a la Secretaría de Salud Para que vigile y regule lo aquí aprobado Como legisladores Debemos de ser garantes De que se cumplen los objetivos Que aquí hemos votado En favor de miles de pacientes Que requieren tratamientos médicos Derivados del THC Como grupo parlamentario de Morena Votaremos a favor Por la necesidad de establecer un paradigma En materia de uso medicinal de medicamentos Que han sido probados Y han demostrado su eficacia En tratamientos de pacientes Que mejoran notablemente su calidad de vida Enhorabuena Para el pueblo de México Enhorabuena Para la ciencia médica Y enhorabuena Para aquellos pacientes Que lo sufren Es cuanto diputada Gracias diputada Trejo Flores